Baúl de los recuerdos Te amo y tú lo sabes, lina de mi vida Te quiero tanto que en mi pecho ya no cabe Tanto amor que tengo para ti querida Y solo a ti te lo he de entregar Te pertenece, mi amor te pertenece Te lo mereces por ser buena y por quererme Tú le diste tu vida a la mía Y no sé lo que haría